La posición de la semana se llama crisscross y esta sucede de la siguiente forma. La mujer se acuesta de lado con los brazos por encima de su cabeza, algo así. El hombre se pone a su lado con el cuerpo perpendicular al de ella. Ella levanta la pierna de arriba para hacer espacio entre sus muslos y él tiene los hombros para darse impulso para un movimiento de balanceo suave. O sea, la va tomando de los hombros y va haciendo el balanceo. La ventaja es que hay una mejor y profunda penetración, se puede explorar mejor y las sensaciones de disfrute son mucho más placenteras. Las desventajas es que hay una estimulación casi mínima del punto G y bueno, que de alguna manera hay quienes pueden parecerle un poco incómoda a la situación, pero esto del balanceo puede llevarles a que exploren sensaciones en espacios y lugares del cuerpo diferentes. La invitación entonces es a la posición crisscross, que bueno, esto me suena más bien a nombre de papas fritas de un restaurante de cadena, ¿no? Crisscross, pues sí, ¿no? Es cruzados en tijeras, algo así. Efectivamente, es la posición de tijeras que implica que estén en posición perpendicular. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.